En la ciudad inglesa de Enfield vivía en 1977 una familia de apellido Harper integrada por una madre separada y sus cuatro hijos, Rosa, de 13 años, Janet, de 11, Pedro, de 10 y Jimmy, de 7. La madrugada del 30 de agosto, las camas de Pedro y de Janet, que dormían en la misma habitación, comenzaron a moverse. Los niños comenzaron a gritar y la madre acudió inmediatamente en su ayuda. Los niños le contaron a su mamá que la cama de Janet había comenzado a moverse sola y la mamá creyendo que se trataba de una pesadilla, los calmó y los acompañó hasta que volvieron a dormirse. La noche siguiente el suceso volvió a repetirse, esta vez fue la señora Harper quien como la cómoda de la habitación de sus hijos se movía, desplazándose unos 50 centímetros. Intentó ponerla en su lugar pero a los pocos segundos, la cómoda volvió a correrse como si tuviera vida propia. La señora Harper acudió a sus vecinos, quienes constataron que se escuchaban golpes misteriosos, y luego llamó a la policía. Pero ésta no pudo hacer nada. A la mañana siguiente, casi a la misma hora, los juguetes de los niños fueron arrojados por el aire como por una mano invisible. Los vecinos llamaron a la prensa y los redactores del diario Daily Mirror se pusieron en contacto con la sociedad de investigación psíquica, la que envió a uno de sus miembros, Mauricio Grosse, un renombrado ingeniero consultor. Unos días más tarde, Weplay Fire llegó a Enfield para ayudar a Grosse. Los lanzamientos y las caídas de objetos prosiguieron en presencia de ellos. A la casa llegó también una mujer medium y, durante un clance, afirmó que el encantamiento se había centrado en la pequeña Janet y que muchas entidades enviaban su energía a las auras de Janet y de su madre. La llegada de la medium al lugar pareció tener un efecto de calma sobre la familia y durante unos días las manifestaciones cesaron casi totalmente Grosse y Weplay Fire trataron de comunicarse con la entidad, por medio de un sistema de ruidos, experimento a través del cual lograron saber que la fuerza paranormal que allí existía había habitado la casa durante 30 años. Más tarde, los niños vieron siluetas y sombras en la casa. Frente a numerosos testigos, la entidad zarandeó un poco a las dos niñitas y dejó un mensaje diciendo que rehusaba partir. En esta secuencia de imágenes se ve como una almohada de la cama con una cámara en la habitación de Janet pensando que el poltergeist podría ser obra de Rosa y de Janet. La Sociedad de Investigación Psíquica envió esta vez un equipo de investigadores al lugar de los hechos, pero no lograron encontrar ningún indicio de fraude. De hecho, quedó claro que todo giraba en tomo a Janet. Esta presentaba cada vez más señales de posesión, tales como convulsiones, trances, etc. En diciembre, el poltergeist agregó silbidos y ladridos a su panoplia y la entidad, por intermedio de una voz desencarnada, dijo llamarse Joey Watson. A continuación, cambió varias veces de voz y de identidad, insistiendo siempre sobre el hecho de que hablaba por una persona muerta. El poltergeist empezó a mostrar otros talentos y atacar cada vez con mayor violencia a Janet, tratando de estrangularla con las cortinas y persiguiéndola con un cuchillo que flotaba por el aire. El lugar empezó a tener mal olor, los dos peces rojos fueron encontrados muertos en su pecera y aparecieron mensajes obscenos en los muros. Otro médium intervino, entonces, para cuidar las auras de toda la familia, y la calma volvió por algunas semanas más. Desde entonces, los sucesos sobrenaturales continuaron produciéndose de forma menos violenta, con apariciones furtivas de distintos personajes, entre los cuales hubo un doble de Mauricio Grosse. Janet tuvo que quedarse unos días en el hospital y durante ese tiempo la actividad del poltergeist desapareció por completo. En cuanto regresó, sintiéndose mucho mejor de salud, el fenómeno llegó a su fin. Un médium holandés llamado G.M.C.L.I.N.G.M. y un ingeniero puso fin, en forma definitiva, a las manifestaciones luego de realizar, según dijo, una intervención en el plano astral. Finalmente en el mes de abril de 1979, todo terminó.